¡Hola, hola! ¿Cómo estamos Runescapers? Bienvenidos a mi guía de Runescape en español. Yo soy Cux2Meng y vamos a completar la quest Kili Rao. Pero antes de comenzar no olvides darle like a este video si te está gustando, compártelo con tus amigos y además si quieres apoyarnos de verdad puedes darle click al botón de suscribirse, acuérdate que es totalmente gratis. Y sin más nada que decirles Runescapers, ¡let's go! ¡Suscríbete al canal! Para iniciar esta quest usaremos el lodestone de City of Om. Al llegar a la ciudad de Om vamos a caminar hacia el norte, hacia la tienda de Lupe. Al llegar a la tienda seleccionaremos Trade y compraremos los siguientes ítems. Compraremos Wig Necroplasm, también compraremos Basic Ghostly Ink y algunas Basic Ritual Candles. Te recomiendo comprar unas cuantas, yo agarre 500 ya que las usaré durante esta quest y también durante este leveleando esta nueva habilidad. Salimos de la tienda y caminamos hacia el oeste. Haremos click en el pedestal. Seleccionaremos el ritual Laser Necroplasm. Como podemos ver, tenemos algunas de las instrucciones, aquí arriba a la izquierda en el cuadro. Vamos a necesitar simplemente para comenzar este ritual, 4 Candles. De los Clips necesitamos un Elemental 1 y necesitamos 2 Regions 1. Al terminar el ritual, abrimos el Ritual Chess. Tomaremos todo lo que este en el. Y usaremos el Laser Necroplasm para crear el regular Ghostly Ink. Cuando termines de crear los dos regular Ghostly Ink, volveremos a usar el Lodestone de City of Om. Nos dirigiremos hacia el lado oeste, hacia la herrería de City of Om. Al llegar hablaremos con Killy. Aceptamos la quest. Durante la conversación, Killy te entregará unas herramientas, las cuales deberás usar en un ritual. Al terminar la conversación, nos dirigimos a usar el Lodestone de Draenor VJ. Al llegar entraremos en el Underworld Portal. Y ahora haremos clic nuevamente en el Pedestal. Ahora haremos el siguiente ritual, que sería el Laser Enseal Material. Para esto necesitamos las herramientas de Killy para poder activarlo. Y necesitaremos 2 Elemental 1 y 1 Charge 1. Procedemos a configurar lo que sería el sitio del ritual. Para esto necesitamos la configuración, la configuración, la configuración y la configuración. Al terminar el ritual, abrimos nuevamente el ritual Chess. Tomamos todo lo que esté adentro, junto con las herramientas de Killy. Y ahora nos dirigimos a hablar nuevamente con Killy. Usamos nuevamente el Lodestone de City of Om. Hablamos con Killy. Hablamos con Killy. Antes de terminar la conversación, nos dirigiremos a Loombridge. Una vez en Loombridge, vamos a caminar hacia el norte, hacia la granja donde se encuentran los pollos. Ya que tendremos que llenar la urna con estas almas. Para hacerlo necesitas tener contigo lo que serían las armas de Necromancy. Y además deberás llevar contigo también la urna en tu inventario. Una vez que tengan las 5 almas, podemos volver nuevamente a City of Om. Usando el Lodestone y hablar con Killy. No olvides que si te gusta mucho el contenido de mi canal, puedes darle like a este video y suscribirte al canal totalmente gratis. Y activar la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones. Y felicitaciones Runescappers, has completado Killy Rowe. Una vez completes el quest, obtendrás de recompensa un quest point. También tendrás acceso al ritual Lesser en Soul Material y al Grater en Soul Material. También podrás subir de nivel tu armadura a través de las tareas que te va a dar Killy cada vez que subas 10 niveles. También recibirás 2 Treasure Hunters. Muy bien Runescappers, esto es todo por este video. Espero haberlos ayudado mucho. Si te gustó no te olvides de darle like a este video. Suscríbete al canal, acuérdese que es totalmente gratis. Y activa la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones. Además no te olvides de seguirme en mi canal en vivo en Twitch.tv. Así que nos estamos viendo en la próxima. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.